Acabamos de llegar y contenta de estar aquí, de hacer esta aventura, muy emocionada, motivada y nada más que empezar ya veremos cómo se da todo, pero con muchas ganas, la verdad. Llego en forma y pues como ya he dicho, con ganas de hacer por fin esta carrera porque ya son muchos años y mucho tiempo trabajando para esto, así que con ganas. Mis cuartos Juegos Olímpicos, ya sé un poco de qué va toda esta historia, así que mucha paciencia por un lado, pero por otro lado es todo bonito, espectacular y siempre nuevo. Estamos muy contentos de haber hecho doble medalla de plata en el europeo y bueno, llegamos con muchas ganas, mucha motivación y a dar el máximo como llevamos haciendo toda la temporada. Venimos muy diferentes porque el año pasado estuvimos aquí en Copa del Mundo y conocemos la pista y nos hemos preparado bien para dar lo máximo y venimos con cuatro años más de experiencia en una modalidad de biatlón que requiere mucha madurez, así que estamos listos para hacer lo mejor posible. Acabamos de llegar aquí, parte del equipo y con muchísimas ganas, la verdad. Llevamos todo este tiempo preparando para este evento y bueno, con muchísimas ganas para darlo todo. El día 7 empiezo los entrenos y bueno, con muchas ganas, he estado preparando este evento desde hace mucho tiempo y nada, ha llegado el momento de darlo todo, hacer por lo que he estado entrenando.